El último día, estamos preparados todos, un poquito froncos esta noche, pero seguramente mañana estaremos preparados. Yo soy Adolfo Aguilar y estamos listos para comenzar esta noche maravillosa a una sola noche de la gran, gran final con este maravilloso público presente, un aplauso para ustedes. Ahí está. Y el público allá en sus casas. Escuchen bien, esta noche tenemos cinco participantes y un eliminado. Cada participante cantará dos canciones cada uno. Ya sabemos que nos vamos acercando a la final, las pruebas son cada vez más difíciles, así que a prepararse cada uno de los participantes. Hoy será eliminado uno de los cinco, quedarán los cuatro y el día de mañana será la gran final donde encontraremos al mejor imitador de esta última temporada o la temporada final de Yo Soy. Ya lo saben, prepárense, porque las votaciones vía teléfono fijo son 14 17 2. Escuche las instrucciones y siga para votar por su favorito. Y por mensaje de texto al 9977. La palabra Yo Soy, espacio y el número de su favorito. No son los mismos números que por teléfono fijo. ¿Quiénes se presentan esta noche? Señores, con la opción número 6, Andrés Caramaro. Y el tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido, un recuerdo encontrado, para que no se vayan. Con la opción número 11, El Zambo Cabero. Opción número 8, Amy Whitehouse. Opción número 3, Enrique Bumburín. Y la opción número 2 es para Ansel Rowe. Vamos a darle un aplauso y una grata bienvenida a nuestro jurado con ustedes, el señor Fernando Armas, Mari Carmen Marín y Ricardo Moral. Muchísimas gracias por estar con nosotros.